Nah, ni con el dedo eh, a ver Si, si, con el dedo, con el dedo Es que con el dedo es un empuje Un empuje así chill Es un empuje así chill con el dedo, si haces el puño Va a salir volando al otro lado Es verdad, quieres? Tu ultimo? No, no, esta vez no me metas el dedo wey Rompeme el cráneo Rompeme el cráneo Un dedito, un dedito, no te va a doler Un dedito no te va a doler, no te va a doler Te lo juro, no te va a doler Rompeme el cráneo con el dedito E puta